Sí, hombre, gracias a Dios, esto siempre hay que felicitarse por decir, mira, hemos llegado, no ha habido ninguna incidencia, no ha pasado nada, hombre, tuvimos una persona que no se encontró bien, estuvo con vómitos y demás, pues nada, llevamos un vehículo de auxilio, que eso es fundamental, cualquier persona que vaya a hacer un recorrido de este tipo, vaya donde vaya, siempre que cuente con un vehículo de apoyo, porque, bueno, pues esta persona se pudo coger, llevar en el vehículo de apoyo a expensas de que si seguía, pues salir para el primer centro de salud que hubiera y que la atendiera, a gracia de Dios no fue el caso, pues se recuperó, ya pasó el tramo final prácticamente durmiendo y descansando, y bueno, pues con ganas de repetir al año que viene, no de repetir la misma experiencia, pero sí de venir con nosotros y llegar hasta el final, que es lo que buscaba. Manolo, antes hablabas de frío, sorprendente frío a esas alturas de año, pero eso, por un lado, pues obviamente vino bien para evitar los tan malvados mosquitos que últimamente también afloraban, eso hizo que no hubieran tan cantidad de mosquitos como en ediciones anteriores, ¿no? Sí, la verdad es que no encontramos mosquitos, este año, afortunadamente, a pesar del frío, bueno, siempre encontramos, el año pasado había mosquitos, este año hemos tenido frío, pero bueno, bienvenido sea el frío, porque andando, pues te lo vas quitando, pero los mosquitos no había forma de quitarlos de encima, aquí era un bombardeo, además íbamos temiendo, ya llegando a la zona, bueno, a ver por dónde nos atacan, porque... Estar están... Sí, 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 lo que se ve que estaban muy escondidos bajo tierra y no tenían narices a salir, y por ahí nos libramos, pero sí, hizo bastante frío, de hecho, la zona donde paramos, ya casi a mitad de, bueno, un polígono industrial, que hay poco antes de coger, ya casi la parte de los tres últimos kilómetros de camino, ahí tuvimos que buscar un refugio, ponerlo de una forma que cortar el viento para poder estar tranquilos durante el rato de descanso, aquí pegaba bastante fuerte y venía bastante fresco. Manolo, llega el momento ya de coger prácticamente el último tramo, ahí se mezclan dos cosas, se mezcla la dureza del tramo, pero se mezcla la ilusión del final, pues un grupo homogéneo, 16 personas que quieren conseguir ese objetivo con el que habían salido prácticamente nueve horas antes, ahí está, hay que subirlo, cuesta, pero se sube. Sí, además, en las imágenes, como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, bueno, pues las dos que llegaban en las últimas, pues al final hasta se le hace un aplauso y todo, porque una de ellas venía sufriendo desde hace ya bastante rato, incluso les decían, bueno, pues súbete, oye, que San Pajor está ahí, sí, no, que no, que no, y al final, bueno, le da tal la ilusión y las ganas, porque llevaba ya muchos años queriendo venir, ¿no? Entonces, pues es lo lógico, es lo lógico, hay gente que dice, yo voy y como a esto no le pasa nada, a mí no me va a pasar. O sea, es mucha distancia, son muchas horas y a todo el mundo, todo el mundo termina cansado, eso es lo primero, que diga, no, yo llego allí y no llego cansado, no, todo el mundo llega cansado, porque incluso los que estamos habituados a hacer deporte todos los días y a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros a la hora de la semana, llegas y llegas cansado. Entonces, bueno, pues lógicamente hay personas que, en ese momento, ¿qué hizo? Pues lo más sabido, me regulo, cada uno que llegue cuando quiere, como digo en las carreras, cada uno que haga su carrera, tú no tienes que hacer la carrera de los demás, porque normalmente pinchas, pues en este caso lo mismo, cogió, reguló y fue a su ritmo hasta llegar arriba y ahí está ese aplauso de todos los que estábamos ahí esperando que llegaran a la meta para premiarlo, premiar de alguna manera el esfuerzo que se había hecho. Manolo, pese al esfuerzo, pese al sufrimiento, pese al dolor, pese al cansancio, todo el mundo es claro cuando llega al final, el año que viene vuelvo. Sí, curiosamente, al día siguiente lunes, pues estar hablando por teléfono con la gente que ha ido, más que nada con los nuevos, ¿no? Bueno, pues toda la gente dice, oye, al año que viene esperarme que estoy ahí, pero no solamente voy yo, me voy a llevar a Fulano, a Mengano y a Sutano, y bueno, pues nada, bienvenido sea, otros más al grupo. O sea que algo tiene la marcha de San Pascual que año tras año va en aumento y yo creo que el grupo que va a ir en apenas 48 horas que quedan, yo creo que también va a ir muy ilusionado, con mucha ilusión, más gente nueva también que se incorpora con ellos y que seguro que el año que viene intentaremos juntarnos y nos va a falta carretera, seguro que vamos. Bueno, pues Manolo, tan solo agradecerte, ¿no? Porque el esfuerzo no solo de cumplir esos 40, 42 kilómetros que hay de Guardamara hasta la cueva, sino incluso de esas imágenes, ¿no? Esas imágenes de un valor sentimental, de un valor humano, que es lo que se representa en ese esfuerzo, pues impresionante, ¿no? El esfuerzo y el valor de esas personas que os habéis acercado otro año más a San Pascual. Sí, además ellos también, es una de las formas que les quedan ahí esas imágenes, ellos lo piden, ¿no? Cuando dicen, oye, a ver si me puedes conseguir esas imágenes y tal, porque claro, saben el esfuerzo que han hecho, lo que era supuesto el llegar hasta ahí, entonces pues quieren tenerlo ahí como algo de enseñárselo a sus amigos, decir, oye, yo he estado ahí, he llegado y ahí lo tenéis como prueba de ello. Sí, porque no solo es la noche de San Pascual, son las semanas, los meses previos, donde uno tiene que empezar a andar, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su movida, y buscar horas, deshoras para empezar a moverse con ese objetivo claro y luego cuando se cumple, pues obviamente el deseo es de volver al año que viene porque es algo tan gratificante que así se demuestra, ¿no? Sí, para la gente que va por primera vez, aparte de todo eso, pues claro, ya tiene la experiencia de decir, bueno, el año que viene tengo que andar más para llegar mejor, pues eso también es otra de las cosas que nos dicen y sirve, pues oye, poco a poco vamos metiendo gente también dentro del mundillo de andar, que es sano, es saludable y bueno, pues viene el primer año, terminan cansados y dicen, bueno, pues si yo termino acabo reventado prácticamente y esta gente que hace deporte llega cansado, pues voy a intentar llegar cansado y no reventado, ¿no? Bueno, pues entonces... ¡Gracias!